Pienso que se jugaron buenos partidos contra el Corinthians o contra Newles pero este fue bastante completo creo que fueron 90 minutos muy intensos contra un rival muy duro, muy difícil que a pesar de quedar con 10 hombres y a pesar de haber jugado el jueves porque yo no me olvido que Vélez jugó el jueves tienen un plantel extraordinario donde nos complicaron la vida hasta la última pelota parada como fue el caso, pero igualmente creo que merecíamos la victoria y que tal vez podía haber sido un poco más holgada se jugaron 90 minutos bastante plenos con mucho contenido futbolístico que es lo mejor y yo creo que el público de Boca se merecía una actuación de esta la verdad que en todo momento lo llevó al plantel al equipo, lo llevó adelante porque no paró de cantar los 90 minutos y eso hace que el jugador se sienta comprometido yo había dicho que prefería hacerlo entrar cuando el partido esté en curso para no sufrir porque al final pienso yo que bajó su rendimiento tal vez un poco físicamente y no lo logramos sentir porque técnicamente él puede hacer las cosas que puede hacer pero no, no estaba desde el arranque yo se lo había dicho a él nada más que Marín no entiendo cómo no se filtró que se lesionó a Madrid el sábado de la mañana que es raro, ¿no? pero es una desgracia tenemos rachas terribles de lesiones que le hacen que que uno no se haga comprender creo que el haber jugado el partido que hemos hecho hoy contra un adversario de primer nivel como Vélez nos da un aire de esperanza para que las cosas vayan mejorando yo creo que el sistema puede haber influido pero no solamente eso lo que pasa es que también tuvimos mucha más circulación en el medio con Fernando fuimos más patrones de la pelota y eso hace de que tal vez uno puede pensar que que el sistema más importante que la actitud yo creo siempre que la actitud es mucho más importante que los sistemas por eso fue importante el 442 en su justa medida